Hola, ¿qué tal? Los saluda Diego Londoño, periodista deportivo, psicólogo social y quiero abordar un tema y es el caso Niemann. El caso Niemann ha tenido bastante repercusión no solo en la familia jedrecística, en la gente asociada con el juego ciencia, sino también con los curiosos, con la gente que se ha aproximado a esta disciplina con la idea de qué es lo que está sucediendo, con la pretensión de encontrar, de velar, que está detrás de este escándalo que se ha suscitado tras algunas aseveraciones, algunas implícitas por parte del campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen, luego de que este jugador, Hans Niemann, de 19 años, gran maestro norteamericano, lo derrotara en Estados Unidos y le quitaron invicto de 53 partidas, hablamos del ajedrez propiamente clásico. Posteriormente a ello, esto hablamos inicialmente del certamen de la Copa Sinkfield en Estados Unidos, se dio un duelo entre ambos, ya de manera virtual, en un torneo online, donde Carlsen, antes de ejecutar su segundo movimiento, decidió resignar. Antes ya había publicado en Twitter un video, un fragmento de unas declaraciones de Jose Mourinho, el entrenador de fútbol, que parafraseando palabras más, palabras menos, decía que declarar más de la cuenta lo podría implicar y ponerlo en un gran problema. En la Big Trouble era la expresión que empleaba Jose Mourinho en ese entonces. Magnus Carlsen no expresaba directamente su sensación de que Hans Niemann se encuentra haciendo trampa, más adelante sí admitió que aparte de esas dos que ya el propio jugador estadounidense había referido a los 12 y 16 años, cuando él abiertamente admite haber usado de forma ilegítima ayudas tecnológicas, Carlsen dice que han sido más y que recientemente él tiene esa sensación o ese sentir. A ello se suma el informe presentado en PDF por parte del portal chess.com, 72 páginas, en las que expresan que al menos mínimamente en 100 partidas, este ajedrecista ha usado de manera ilegal y legítima ayudas tecnológicas en partidas online. No hay forma por ahora de comprobar que en las partidas presenciales se haya dado alguna circunstancia semejante. Yo no tengo la posibilidad de asegurar que este ajedrecista esté haciendo trampa, pero como mínimo hay un margen de duda por varias situaciones. La primera, la sensación de Carlsen. No es algo usual que el campeón mundial, el ajedrecista que es el número uno indiscutido del planeta desde 2010, exprese ese sentir. Al menos yo no recuerdo que con asiduidad, con frecuencia lo hubiese hecho con otro jugador. De hecho, no tengo a ningún otro en mi mente de que el propio Carlsen hubiese mencionado ese margen de duda anteriormente. El sentir de él como posiblemente el ajedrecista más fuerte de todos los tiempos mínimamente amerita hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que está sucediendo. No logramos dimensionar el nivel de conocimiento ajedrecístico que tiene Carlsen para que ese sentir esté por allí emergiendo. Otro detalle, el ascenso meteórico de Hans Niemann es inusitado. A diferencia de otras disciplinas deportivas, la precocidad del ajedrez es bastante notable. A los 12, 13, 14, 15 años ya tenemos grandes maestros, jugadores muy consolidados. Entonces ese ascenso, esa progresión meteórica que ha tenido Hans Niemann entre los 18 y 19 años no es algo usual. Generalmente los genios en ajedrez afloran desde muy temprana edad. No a los 18, 19 años cuando realmente ya están ultra consolidados en la mayoría de los casos. Entonces, o estamos ante un Bobby Fischer, una segunda versión del gran maestro estadounidense, el excampeón mundial, o estamos ante un fraude. Yo me uno a esa dualidad que plantea Fabiano Caruana. Al finalizar la partida ante Leynier Domínguez de parte de Hans Niemann, me causó bastante inquietud. La poca profundidad de análisis que tenía Hans Niemann, algo inusual, algo inusitado en un gran maestro que usualmente así no tengan ni siquiera el nivel de 2.700, 2.800 de Elo. Bueno, pues tienen la posibilidad de reflexionar, de analizar, de revisar de forma muy muy detallada las situaciones, las circunstancias del juego y más una partida que acababa de disputarse donde tienen frescas las variantes, los detalles tácticos presentes y que no corresponde realmente con el nivel. O es tan brillante este ajedrecista que su nivel de profundidad es tan amplio que ni siquiera es capaz de traducirlo en palabras. Quiero decir, su nivel intuitivo y de comprensión del juego está tan interiorizado, es tan automático, que al verbalizarlo o al intentar verbalizarlo carece de los argumentos para exponer lo que desarrolló dentro del tablero de juego. No sé, ya veremos, pero al menos creo que es importante que se abra esta discusión de algo que ha venido siendo lamentablemente frecuente en el ajedrez, el tema del arreglo de resultados, los pactos de no agresión, temas que más allá de lo tecnológico es el tema ético que está de trasfondo. En el ajedrez se han normalizado circunstancias que en otros deportes serían vistas como ilegítimas. Que este caso particular nos abra un espectro de discusión con respecto a la manera que asumimos el ajedrez. Bueno, un abrazo, aquí estaremos compartiendo, espero sus comentarios, no tenemos que coincidir obviamente en estos puntos de vista, se vale el disenso, se vale la discusión, el debate y estaremos abiertos a ello. Abrazo fuerte a toda la gente que se une a este espacio de conversación y espero poder seguir compartiendo algunas reflexiones, miradas, detalles del mundo del deporte, no solo del ajedrez. Abrazo fuerte.